¡Beberlín! 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 Volveré por ti, Beber. ¡Beberlín! 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 ¡Vamos, levántate! ¡Son aguas grises! ¡Esperen, esperen! ¿Y mi linterna? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Santo Dios! ¡Beverly! ¡Beverly! ¡Santo Dios! ¡Demonios! ¡Beverly! 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 ¿Cómo es que está flotando? ¡Chicos! ¡Esos son! ¡Los niños perdidos! ¡Flotando! ¡Súbeme! ¡Rayos! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Beverly! ¡Beverly! ¿Por qué no despierta? ¿Qué le sucede? ¡Beverly, por favor! ¡Despierta! ¡Beverly! ¡Wow! ¿Beverly? En enero abrazas, mi corazón también arde por ti. ¡Santa madre! Genial. No veo a Vil. ¿Por qué tardaste tanto? Te estuve buscando todo este tiempo. No podía encontrar la salida. Dijo que iba a devolverme mi bote. Billy, debiste ver cómo flotó. ¿Era rápida? Era más rápido que yo. Ella, Georgie. Le dices a los botes, ella. Llévame a casa, Billy. Ya quiero irme. Te extraño. Quiero estar con mamá y papá. No te imaginas cuánto quiero que te vayas conmigo. Con mamá y papá. Te extraño mucho. Te quiero, Billy. También te quiero. No. Pero no eres Georgie. No. No.